En todas partes, pero claro, le da la entrevista al Mora, le da la entrevista a Oscar Aza, le da la entrevista al otro, ¿cómo se llama este que andaba con el novio por España? ¿Al Mora? Ah, porque tengo unas fotos allí. Ay, me mandaron una foto al Mora, viejo, a no ser que sea tu hijo adoptivo, porque a lo mejor has adoptado a este muchacho y nadie se ha enterado, lo has hecho en secreto para ayudando a, ¿cómo es? Adopta a un recién llegado. Estuve haciendo mis propios cálculos, ¿te acuerdas que de él teníamos en una isla unas fotos que se fue de vacaciones, que se yo, y que había un muchacho bonitillo, jovencito, en el mismo lugar? Bueno, mira para acá, hay más fotos, mi amor, porque la gente, esta es la foto que ya yo te puse, ¿te acuerdas? Al Mora. Y aquí está este muchacho que se parece a mi imitador, pero no es mi imitador, se parece al muchacho, pero bueno, y aquí está este muchacho también en el mismo cartelito, parece que ambos disfrutan muchísimo, disfrutan muchísimo de las mismas, en los mismos escenarios. Ahora apareció, ay, Al Mora, contéstame, viejo, de tu programa de radio. Mira, aquí está Al Mora con un amigo, X, despidiendo en Madrid al actor cubano Rey Cruz. Ah, ¿este es de los actor cubanos de Cuba? No, yo no sé, yo no lo conozco. Y en el mismo lugar, también se aparece Roberto Águila. Miremos, porque a lo mejor es el mismo lugar, pero no es la misma hora. Ponme la foto de Al Mora. Vamos a ver el reflejo en el edificio de atrás. La luz del sol baña toda esta parte y también baña los otros edificios de la esquina. Acércame las torres de la iglesia de la esquina. También se ven bañada con el dorado de la luz solar española. Muy bien, vamos a ver el muchacho Robertico Águila, porque a lo mejor fue otro día en otro horario. Ay, la luz baña la misma parte del edificio y también baña las doradas cúpulas de la iglesia blanca de fondo. Ay, pero Robert, caña, dile al Mora que no te pague tanto boleto de avión a España y todo. Papi, lo que hay es que rápidamente arreglarse esos dientecitos. ¿Ok? Para eso tenemos, por supuesto, a nuestra gente maravillosa de Art Dental Studios. Si usted quiere, Robert, atiéndeme.